Hacia septiembre de 2021, el mundo está entrando ya en su segundo año de la pandemia de COVID-19. Algunos países entraron antes, otros entraron después. Unos han vacunado mucho, otros han vacunado poco. Y eso ha cambiado la dinámica. Pero dentro de ese cambio de dinámica, más o menos, esto parece tener un ciclo de dos años en la mayoría de los países, que puede estar incluso modificado por la vacunación. Y eso es muy importante. Hemos aprendido lecciones. Ahora sabemos de la gran importancia de la transmisión aérea. Hay que usar cubrebocas, evitar tumultos, ventilar los espacios cerrados, vacunarnos. Muy importante, puesto que hemos visto que todas las vacunas son buenas para evitar la enfermedad grave y la muerte. No necesariamente la enfermedad solamente. Los países han aprendido lecciones, pero una de las principales es que necesitamos invertir más en salud. Tenemos servicios de salud francamente precarios en buenas partes del mundo. Y necesitamos más inversión de salud. México no es la excepción. Latinoamérica no es la excepción. Podemos ya dibujar cómo ha ido esto y hacia dónde parece que vamos a ir. Hacia una salida que se vislumbra ya. Porque esto nos ha costado demasiada enfermedad, demasiadas muertes. Pero ya podríamos vislumbrar una salida hacia finales del 2021. Entrando ya hacia 2022 con un poco más de optimismo que este virus nos permita manejar mejor las cosas como nos permitiría, digamos, una estación de influenza. Me gustaría que viéramos aquí una imagen en cifras. 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 pacientes diarios en promedio. De acuerdo con lo que ha ocurrido en México, un país de 126 millones de habitantes. Sacamos los casos diarios promedio. Se obtienen de la suma de los pacientes de una semana divididos entre 7 para suavizar las curvas, digamos. Y así, si entramos más o menos a principios de marzo de 2020, tuvimos un primer pico de 7.000 casos diarios hacia agosto 6 de 2020. Ya sabemos que 7.000 casos diarios no son todos los que ocurren. Porque para cada caso que se diagnostica, hay al menos en México, en cada país es el factor, 25 o 30 veces más. Quiere decir que si estábamos viendo 7.000, deberían estar ocurriendo realmente entre 150.000 y 200.000 pacientes diarios en promedio. Empieza a bajar y hay un segundo pico. Alcanzamos 17.500 pacientes diarios, lo cual significaría que en realidad estaríamos llegando a unos 400.000 pacientes diarios hacia enero 23 de 2021. Estos picos están dominados por lo que hemos aprendido también, las variantes del virus. Las variantes originales, por ejemplo en México, una variante en México americana. Después, hacia principios y entrando ya en 2021, la variante inglesa, conocida como alfa, o la variante brasileña como gamma, superpuesta y tomando el lugar de las variantes locales paulatinamente. Luego, bajando a un valle máximo de mayo 26 de 2021 de 2.000 pacientes diarios. Y luego, el tercer pico. Este pico en todo el mundo ha significado la entrada en la variante Delta, que es una variante formidable que entra con una gran fuerza de manera explosiva e infecta a muchísimas personas, inclusive infecta a algunas personas ya vacunadas. Pero las personas vacunadas tienen la gran ventaja de que suelen tener en esa infección un cuadro más bien catarral. A las personas no vacunadas todavía les puede causar una enfermedad grave o les suele causar una enfermedad grave. Entonces, agosto 19 de 2021, alcanzamos ese tercer pico. Yo diría que es más apropiado decir tercer pico de la ola que decir tercera ola, porque realmente no hemos vuelto a una etapa basal. El tercer pico se alcanza a agosto 19 de 2021 con 18.800 pacientes en promedio diarios, lo cual querría decir que realmente estaban infectándose alrededor de 500.000 pacientes diarios. Estas dinámicas están siendo modificadas seguramente por el número de personas que se están vacunando y se están agregando a la inmunidad. Ya podemos decir con todos estos números que hacia septiembre de 2021 en México deberán haberse infectado pues al menos ya unos 80 millones de personas. A eso agreguemos la inmunidad que nos está dando la vacunación y tendremos ya una inmunidad al menos parcial del probablemente el 80% de la población. El virus está cambiando para volverse un virus que digamos que infecte a los que ya los que están vacunados y hay una presión de selección en eso. Pero decíamos los infecta con menos gravedad. Y podríamos decir que hacia septiembre 11 que nos encontramos, que ya vamos de bajada, nos encontramos en alrededor de 12.500 pacientes diarios en México, lo cual quiere decir que están ocurriendo todavía algunos cientos de miles en México. Pero de acuerdo con el escenario como México va vacunando, como algunos países van vacunando, sí podríamos decir que un escenario optimista, si mantenemos la vacunación, es que esto va a bajar lo suficiente como que para que entremos en una situación mucho más manejable hacia por ahí de diciembre de este mismo año de 2021. Dependerá mucho, insisto, de que sigamos vacunando. Pero si ustedes ven las curvas, esto está en el tiempo, en este ciclo que pareciera ser de dos años, las curvas tienden a ser simétricas. Y si este pico va a ser simétrico, es razonable, de manera optimista, pensar que vamos hacia finales de año a entrar en una etapa más manejable. Y que muy probablemente este virus, que ya es claro que no se va a ir, va a tener ya un pico estacional hacia la primera parte del invierno de 2022 en México y en buena parte del hemisferio norte, en donde estaría circulando al mismo tiempo del virus de la influenza y el virus sincicial respiratorio, que son virus que circulan cada año con los coronavirus. Y que en el año anterior, en la situación anterior, estuvo francamente desaparecido o estuvieron desaparecidos. De manera que eso será también una señal. Si vemos que empieza a entrar la influenza razonablemente co-circulando con el virus sincicial respiratorio y con el coronavirus, querrá decir que ya estamos entrando en la etapa estacional. También es ahora una señal para que nos vacunemos de influenza también a lo que nos corresponda. Porque muy probablemente para el siguiente año va a co-circular el virus sincicial respiratorio, el virus de influenza y los coronavirus. Un escenario más pesimista es que ocurra, aquí como lo vemos en rojo, lo que ocurrió en Inglaterra. Donde parecía ya ir francamente de bajada, pero volvieron a subir, a pesar de que tenían ya un nivel de vacunación razonablemente bueno y habían alcanzado proporciones altas de la población. Y sin embargo, la entrada de la variante Delta significó que esta caída se volvió una meseta que empieza a bajar apenas ahora. Y si eso ocurre en México, quería decir que todavía, todo el invierno, no tendríamos una co-circulación con los otros virus si no se mantendría un nivel alto del coronavirus. Sobre todo si entraran otras variantes que me parece a mí que es muy poco probable porque esta variante Delta, como les decía, es formidable. Tiende a suprimir a todas las demás. Y en este momento se dice que si va a entrar la variante Mu o la variante C1 o 2. Yo creo que no. Digo, esas variantes no tienen la capacidad de suprimir a la variante Delta. Entonces, en este escenario optimista estaríamos viendo el final de la pandemia de COVID-19 en México. No quiere decir que se vaya a ir el virus. Final de la pandemia quiere decir vamos a entrar en una etapa ya de mayor coexistencia con el virus de manera estacional, digamos, donde el virus ya no nos derrumbe a las instituciones, nos permita actuar como hacemos cada año, como el virus de influenza. En el escenario optimista, decíamos en el escenario pesimista, que esto se vaya bien metido hacia el 2022 me parece menos probable porque México ya mucha gente tiene inmunidad porque sigue avanzando la vacunación y lo más probable es que hacia finales de este año ya tengamos una situación más manejable. No se ha terminado, todavía cubrebocas, evitar tumultos, sana distancia entre las personas, ventilar los espacios cerrados y vacunarse a todos los que nos toque. Muchas gracias.